Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como lo ves aquí vamos a hablar de Kendo Caponi, parece que dejó ya a su pareja actual La que tenía un dime y direte, dime y direte, pero habla bastante fuerte También otra cosita que está pasando por ahí con Kendo por el otro lado Don Omar sorprendió a todo el mundo ayer en el concierto de Miami Tengo todos los detalles, más además la presentación que tuvo con Nio García Que eso le llegó a uno, ustedes saben, por todo lo de Flow la Movie, eso y muchísimas cosas más Pero como siempre te digo, si no estás suscrito, aprovecha de una vez acá y te suscribes que es gratis Y si ya perteneces a esta hermosa familia de Flow Ticero, regálame ese like, ese me gusta, pon ese botón azul Y vamos a empezar nada más y nada menos que uno que siempre vive rompiendo todos los récords Sí señores, y es Bad Bunny, ahí lo tienes en tu pantalla, que este sería una lista oficial que pasó los billboards Y dice Bad Bunny rompiendo todo ¿Y por qué? Porque estuvo de número uno como latin artista, número uno de álbum independiente Número uno también de otro álbum independiente, o sea dos veces También estuvo como Hot Latin Song de número uno Hot Latin Song Artist Hot Latin Song Writer, o sea como escritor también Top Latin Album Artist Y Top Latin Album El Último Tú del Mundo O sea, Bad Bunny creo que tuvo todos los números uno de los billboards Y por eso lo ponen como que fue el más grande Y hablando de hecho de Bad Bunny, no se presentó O al menos no me ha llegado nada de que la gente esperaba que se fuese presentado Allá con el Alfa que estuvo dando su choliseo Y mucha gente sabe que esa canción que ellos tienen en la romana siempre rompe Pero quizás no se presentó para que no cansara la gente Porque recuerden que Bad Bunny viene de sus conciertos Pero el Alfa sí hizo su publicación correspondiente Y aquí podemos ver lo que escribió el jefe Y coloca gracias Puerto Rico Hoy es mi cumpleaños que era ayer número 31 Y lo celebré en el mejor lugar Mi segunda casa PR Los amo mucho Mañana voy a ser un bobo en Miami Te amo mi Dios Te amo Feliz Navidad El mejor momento Bueno y ahí como te dije La gente esperaba que con ese sonido Se presentara Bad Bunny Pero bueno no se presentó E igual el Alfa la rompió Y pudiste ver que Tempo también lo felicitó Y también vieron varios artistas invitados Hablando de artistas invitados Uno que está invitando O una que está invitando a un artista Y siempre le está abriendo los shows Es Karol G con Fade Mucha gente está rumorando De que ya ese perreíto Como que ya no es puro de performance Y que no que puede ir más allá No lo sé Tú vas a ver el video Chequéate esta publicación Que hace la bebecita Y dice un perreíto friki Con el Fercho Fade video coming soon Y ahí se pone ya para perrear Y bueno Ahí ya mucha gente está diciendo Ya tú sabes Vamos a ver cómo perrean estos dos ¿Cree que ese perreíto Tenga que ver un poquitico más allá Que un solo perreo? No lo sé A mí me parece Ahí te la dejo Mucha gente dice que no Que si es performer Pero bueno Cuando el río piedra Es porque O cuando el río suena Es porque piedra Trae así Bueno uno que ayer Por cierto si no has visto ese video Te lo voy a dejar para acá Todo lo que habló Y todo lo que ha hecho Baby Rasta Ahorita como que está Más activo en sus redes Está diciendo todo lo que viene Los lobos coming soon Hace esta publicación también Que la encontré por ahí Y dice lo siguiente Muchos trabajan para ser vistos Yo trabajo para desaparecer No dejarme ver Es confundir a la gente Y que se equivoquen con uno No todo tiene que ser A la perspectiva Bonita noche Yo calladito Los lobos Y bueno Ahí lo tienen Porque como les estoy diciendo Está últimamente más activo Baby Rasta Y yo sé que Ya este 2022 Vamos a tener ese álbum Que lo está trabajando Con bastante empeño Y no nos vamos a arrepentir Y de un disco Que yo te he dicho Y tengo tiempo Diciéndote que es uno de los mejores Que he escuchado este año Sin duda alguna Es el de Lito MC Cassidy Que hace como un teaser Promocionando y diciendo Y agradeciendo también Por ejemplo También uno que estuvo ahí En uno de los temas Fue Baby Rasta y Gringo Chequéate esta publicación Que hace ahí Lito MC Cassidy Y escribe lo siguiente La jaula de los vivos Disponible en sus plataformas preferidas Es un disco Que hay que tener Gracias por el apoyo Y yo repito Y confirmo esto que dice Lito Que hay que tenerlo Sí o sí La jaula de los vivos Muy duro de verdad El concepto y todo lo que maneja Últimamente Lito MC Cassidy Y te juro que no te vas a arrepentir Cuando escuches ese disco Porque tiene de todo Ahora sí vamos con el tema Que yo sé que obviamente Les llama la atención Por el título Miniatura y todo eso Es quien Ducaponi Que creo o no creo Parece que es afirmado Dicho por él mismo Y se desahoga muy duro Que terminó con su pareja La que todo el tiempo Tenían altos y bajos Que la gente decía Que no se iban a dejar Que esto y lo otro Que más bien Se iban a casar No lo sé si estaban casados o no Pero bueno esta es la publicación Que deja ahí Y luego bueno En este de esta semana También estuve una entrevista Ahí en trabajado Que te voy a poner Solo un poquitico Porque yo sí No voy a exagerar Y te voy a poner todo eso Porque reconozco el trabajo Que ellos hicieron Chequete esta publicación acá Y dice lo siguiente Pobre de los pendejos Que dicen que me di tiempo Con mi pareja Porque la gente está Como que diciendo No bueno ellos se dieron Un tiempo a eso y lo otro No parece que La decisión que él tomó Es definitiva Porque luego dice Ja 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 El tiempo es permiso De chingar Obviamente Y ahí está diciendo Que como que cada quien Va a coger para su lado Y dice Conmigo coges tiempo Y yo le doy todo el tiempo Pero de el mundo Porque yo no recojo Trapos exprimidos por otros Me abrí Ahí tienes tu resultado Ahora Ronca Hay un gran tema Que yo nunca le he tocado Que es la igualdad Yo no creo en la igualdad Brother No la creo No creo que la igualdad Se ajusta No es Voy a tratar de adivinar Tu concepto Bueno ahí está Como lo puedes ver Parece que si es oficial Entonces que Kendo Kaponi Terminó su relación Y parece que no Hay vuelta atrás Por todo lo que él dice Ahora vamos con Don Omar Que como te dije Primero voy a mostrarte Una publicación Que parece que parte De su regreso Fue hecho por Mafio Parece increíble Pero sí Y luego sí te voy a mostrar Todas las publicaciones De la presentación Que tuvo en Miami Y una en especial Lo último Donde se pudo ver Que paró De hecho El show Para cantar Y darle un abrazo A Aníbal García Por todo lo que pasó También obviamente Habla de Flow la movie Primero como te dije Esta es la publicación De Mafio Donde él Escribe lo siguiente Le escribe Don directamente Porque le dice King of King Y le dice Mafio A ti te debo Las miles de llamadas Haciéndome la vida Imposible Para que regresara A hacer esto Que tanto amo Y que tan felizmente Hago Te debo con intereses Abrazo Hermano Y Mafio dice Si tienes a alguien Que admiras Díselo Que tanto esa persona Te inspiró Esta industria De la música Está llena de oportunistas Que no valoran Nuestros pilares Y lo importante Que los mismos Son para nuestra inspiración Puedo mencionar Unos cuantos artistas Que te dicen Que son tu fan Y que lo que buscan En ti Es un pedacito De luz O de números Este screenshot Vale mucho para mi Porque Don Omar Es uno de los Mis pilares Y cuando escuché Que se retiró De la música Fue algo que yo Como músico No podía aceptar Mi amor por la música Y mi amor por mis pilares Son mi inspiración Que va más allá De los números Feed, view O string Una leyenda Seguirá siendo una leyenda Sin importar las generaciones Que pasen Don Omar King of King Este mensaje Va para la industria Hago música urbana Pero no somos iguales Y bueno Por la otra parte Como te dije Don Omar Hace esta publicación Donde dice Miami 20 años de música Palo tras palo Gracias por cantarlas Todas Vibra Urbana Bueno y ahí pudiste ver Que así arrancó Luego escribe Indiscutible Bandolero Miami Vibra Urbana Más de 25 mil personas Anoche cantaron A viva voz Y este es solo El comienzo De una nueva temporada Gracias a todos Los que me siguen Cantan conmigo Y me permiten ser Quien soy Sin necesidad De dar explicaciones Los amo Bueno y la otra parte Que te digo Que es la siguiente Que te voy a mostrar Fue que como el momento Uno de los momentos Más emotivos Donde habla De quien fue O quien es Todavía Porque su luz Brilla y vive Flow la movie Para el género urbano Y luego Se va hasta allá A abrazar A Nio Nio Sale Para hasta el show Y todo lo demás Así que Mírate Si ustedes Nuestros amigos En esta semana Perdió a uno De los productores Más importantes Pediendo A nuevas cepas De músicos Y ustedes saben Como el suelo Si se hace En realidad Y mi amigo Flow la movie Nunca pudo ver A Nio Vaz Cantando De verdad Muy emotivo El mensaje Bueno como pudiste ver Ahí mismo Don mandó a detener El momento La pista La música Y todo eso Para abrazar O hablar Y luego si Pudieron cantar Semenea Juntos Dedicándosela Ahí a Flow la movie Que bueno Y que felicidad Eso donde Yo me imagino Que ahí En alguna luz Y donde quiera Que esté Flow Pudo ver Ese momento Y lo más seguro Que se enorgullece De tener a su muchacho Como Nio García Ahí junto A Don Omar Y frente A todas esas 25 mil personas O más Ya está casi La noticia Del día de hoy Señores Espero que te haya gustado Y que lo hayas disfrutado Si fue así Como siempre te digo Dale acá A subscribe Regálame un like Un me gusta Ponlo azul Comparte este video Con tus panas Primos hermanos Novia Amantes Esposas Con todo el mundo Ya tú sabes Para que el Flow Los acompañe Suscríbete